Y ahí va para mi compa Javier Valdés y mi compa Chino González Que hace volar los caballos el viejo Pa' cantar este corrido voy a quitarme el sombrero Dedicado pa' un amigo 100% carrerero Su nombre es Lino Rodríguez Famoso en México entero En memoria a un hijo suyo Mi sin lo arroga es la cuadra Neto González al cuido Sandoval Reto Samarra Adriana se halla al pendiente Si una carrera se paga En esa pista del Siler cuanta historia se ha llevado Carreras son demasiadas las que por ahí han jugado Don Lino apuesta sin miedo A las patas de un caballo En esto de las apuestas hay que aprender a perder Porque no siempre se gana y hay que saber entender Y si alguien viene a jugarte Perder no quiere también Y ahí le va Don Lino Rodríguez El profesor es su apodo Porque esa es su profesión Y en carreras de caballo Se le nota la emoción Lino se avienta un buen trago Cuando escucha esta canción Quisiera hablar de esos cuacos Pero el tiempo no me alcanza Recordando al alameño Cuantas carreras ganadas Y a ese cuaco el hacendado Que trae al hombre en las patas De Sinaloa se ha traído A una linda y bella rosa La que acompaña al amigo Y me refiero a su esposa Dice que no hay en el mundo Una mujer más hermosa Música 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 Música